A continuación, Pelucas y Postizos, la nueva industria de la moda. El programa que ayuda a cambiar tu look de forma inmediata. Aquí, por la señal de RTU. Pelucas y Postizos, de Laurita Arteaga. El primer centro estético y multicomercio del Ecuador. Especializado en la venta y colocación de extensiones y pelucas de cabello humano y sintético. Como lo usan las divas del cine y la televisión a nivel mundial. Esos cabellos cortos, largos, con ondas, lacios, lindos y envidiables. Son pelucas y extensiones que solo aquí podrás encontrar. Estamos ubicados en la Avenida de las Américas, frente al radar del aeropuerto. Visítenos en www.pelucasypostizos.com ¡Ah! Y recuerden, para caballeros, barbas, bigotes, patillas, pelucas y peluquines en variedad de colores. ¡Somos Torre Fuerte! La primera empresa fabricante de Fomix transformados en el Ecuador. Nuestra producción ampara la mayor variedad de formatos, texturas, colores y más de 200 modelos para su elección. Fomix labrados en todos los relieves. Escarchados, caricaturas animadas, estampados, piel de animal. ¡Somos exclusivos en la fabricación del Fomix tela, fiesta y fantasía! ¡No manche más sus manos! Llegó al mercado el Fomix adhesivo en planchas, formato y todas sus presentaciones. Además, contamos con pintura para tela, Fomix, caritas pintadas y todo lo relacionado para su negocio. ¡Torre Fuerte! Distribuye al por mayor y menor. Matriz, 10 de Agosto y Pío Montúfar. Sucursales, Bahía y Mercado Central. Teléfonos, 252-6133. 251-0513. Guayaquil, Ecuador. Pelucas y Postizos, la nueva industria de la moda. El programa que ayuda a cambiar tu look de forma inmediata. Bajo la conducción de la licenciada Laura Arteaga. Y la participación de Fabián. Aquí, por la señal de RTU. A quién le voy a hablar que esté a mi lado Después de que te vayas de mi vida En varias ocasiones he notado Que vienes insinuando tu partida ¿A quién de mi tristeza iré a contarle Si llegas a quitarme tu presencia A nadie, porque a nadie ha de importarle La pena que me dejes como herencia ¿A quién le contaré mis alegrías? ¿A quién voy a querer si es que te das? ¿A quién le voy a dar mis buenos días? ¿A quién? Dime a quién si tú no estás ¿A quién voy a tener que me comprenda? Si piensas realizar tus intenciones Inútil la de ser que yo pretenda Con ruegos evitar que me abandones ¿A quién le contaré mis alegrías? ¿A quién voy a querer si es que te vas? ¿A quién le voy a dar mis buenos días? ¿A quién, dime a quién si tú no estás? ¿A quién voy a tener que me comprenda? Si piensas realizar tus intenciones Inútil la de ser que yo pretenda Con ruegos evitar que me abandones Con ruegos evitar que me abandones ¡Muy buenos días, Ecuador, queridos! ¿Qué les pareció, muchachas? Esa sorpresa que les tenía grabado ¿Qué les pareció? Eso no se lo esperaba No les esperaba Bueno, sinceramente quiero agradecer A todo el público Que pide que cante otra canción Muchas gracias, muchas gracias Ahí está Esas canciones son dedicadas Para los quinceañeros como yo Aquí está Se ríe Doña Bellita con su esposo Ya le vamos a enfocar ¿Quién es Doña Bellita? Todas las personas Que desean tener el disquito en su casa Con esas bellas canciones De antaño Las que realmente Ay, 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 ay Que corren por las venas Corre por las venas Y corta venas Lo mejor que corra por las venas Que se me están cortando La persona Que ustedes quieran tener el disquito En su casa 105 canciones hermosas Justamente Para ustedes Con todo cariño Con todo amor Bueno, y los que lo quieren gratis Antes de nada Buenos días Todos los señores televidentes Bienvenidos a este programa Pelucas y Postizos Ya sea que es un programa familiar Hecho para ustedes Con mucho cariño Con muchas sorpresas Bueno, hablábamos del disco Justamente de mi mamá Tengo aquí en mis manos También el libro Las personas que desean adquirirlo Adquirirlo no está de venta ¿No? No está de venta ¿Cómo hacen para que pronto Llega a las manos de cada persona? Aparte Aparte Escuchen una cosita Aparte de que Es una belleza este libro Porque tenemos la letra De las 105 canciones De quien lo canta Tengo aquí en la primera En la primera página Mi Virgen Preciosa Parece que no se lo ve No se le ve A ver si le hacen No, no Aquí está Aquí está cubierto De una hojita Una tomita Ahora sí Sí, aquí está A ver, primer plano A ver Un poquito más paradito Ahí está mi Virgen Preciosa La Virgen de Agua Santa De Baños de Ambato Bueno, es un libro Bien bonito Bien Detalladito Que cuenta un poquito De la historia De mi vida Ni la cuarta parte Ni la milésima parte Porque queriendo contar todo Tengo que hacer un libro Varios libros Varios libros Si no un grande Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 3 Bueno, pero he hecho Con mucho cariño Para toda la gente Con mucho cariño Para toda la gente Que es sus amigos Las personas que pronto También son sus fanáticos Que están atrás De lo que hace Laurita Arteaga Para los que no conocen Ya saben Está en YouTube Todos los temas de ella Poco a poco subiendo Las que voy cantando Las que voy cantando Usted puede encontrar Como Laurita Arteaga Como Laurita Arteaga Usted busca en YouTube Y puede bajar Todos los temas Que usted guste Quiero aprovechar La oportunidad De así mismo De agradecer A una persona Una amiguita Esta si es Verdaderamente amiga Aquí está este cuadrito Si lo enfocan también Lo puse en cuadro Porque vale la pena Vale la pena Ponerle en este cuadrito Un recuerdito Que me trajo Doña Comandá Moncayo Saludos Allá Todo el milagro Porque ella es De la ciudad del milagro Muchas gracias Doña Comandá Bueno tiene un fondo blanco Que de pronto no lo aprecian bien Porque en vivo Un poquito más abajo Ella tuvo la suerte De irse al Vaticano Y me trajo Ese texto tan lindo Que dice para Laurita Arteaga De partes Y un rosario Que es bendito Por el Papa Como no voy a tener Voy a enorgullecerme Teniendo este cuadrito En mi casa No vino en cuadrito Pues yo lo puse en cuadrito A ver si le abren Un poquito la pantalla Para que vean Como está Que hermoso Me trajo Este lindo abanico Que está con una virgencita allí Así es que Yo feliz Y contenta Agradeciendo Una vez más A Doña Comandá Moncayo Allá en la ciudad de Milagro Y a toda la gente de Milagro Bueno el recuerdo Está bien Entonces en cuadro Bien hecho el cuadrito Le puse el cuadrito Y lo voy a tener en mi casa Muchas gracias Muchas gracias Oiga como estaba contando Para todas las personas Fanáticos también De mi mamá Laurita Arteaga Ya saben La reina de las pelucas La que vino aquí Con la moda De lo que es Extensión de cabello natural De pelucas Tanto como para hombres Y mujeres Ya saben De Guayaquil Ecuador Peluca Dispositivos Laurita Arteaga Usted pone allí en Youtube Laurita Arteaga Y va a ver todos los temas De ellos Y si usted quiere el libro O quiere el disco Tenemos el disco Se lleva a un disco O quiere el disco original Usted contáctese con nosotros Al número que usted ve en pantalla 0980 30 20 9 9 O sea que tal la dirección Fabián O si no todos los números Convencionales Buena dirección O si no ahí están Todos los números convencionales Y ahora si usted viene acá local Que aparte que usted se puede Probar disfraces Pelucas Tomarse fotografías Totalmente gratis Tenemos los personajes también Que todos los niños conocen Puede tomarse fotos también Y de una vez aprovecha Se toma fotos con mi mamá Laurita Arteaga Y también se lleva el disco Y también se lleva el libro Es más también Aquí tenemos dos invitados especiales Por favor Si los enfocamos Están compartiendo con nosotros Y justamente ellos También se llevan el disco Y se llevan también el libro De recuerdo Saluden Saluden Doña Bellita Desde Toronto Desde Toronto Ay me lo pusieron ahí Un esqueleto Ahí está Saluden acá Viendo la cámara Viendo la cámara Eso allá Viendo la manita Si ahí está Saludos a toda la familia Ya vamos a estar próximamente Por allá Nos ha invitado Y justamente este programa Ustedes lo ven a nivel internacional Porque llegamos por internet Y a todos lados RTV está conectado En todos lados Y llegamos bien Nítido a lo que es Países cercanos Como Perú también Nos ven en Colombia Colombia también Así que nos ven Así que nos ven Estamos por todo Y sabe algo también Nuestro programa También lo ve en Youtube Usted pone la fecha Del programa Y sale directamente Del programa Las personas que pronto Quieren repetir algo Que vieron algún producto Alguna peluca Algo que les interesó Algún artista Porque también presentamos Artistas aquí Lo van a encontrar en Youtube Más tardecito Más tardecito Voy a presentar Una modelo muy bonita La modelo de la semana anterior Que no pude explotar mucho Con la belleza de ella Lo que pasa es que Una modelo nacional Internacional Que está compartiendo Estas fechas con nosotros Porque va a tener Una gira internacional Entonces está aprovechando Y está asistiendo Justamente a nuestro programa Y si usted la quiere contratar De pronto como modelo internacional Como attaché Vamos a dar el número Más adelante Ella se llama Verónica Salto Si no me equivoco Si verdad Verónica Salto Entonces va a estar aquí Con nosotros Va a probarse unas prendas Para que ustedes puedan ver Cómo es un cambio de look Inmediato Que solo es aquí En pelucas y postizas No solamente eso ¿Saben? Si recuerdan que La semana anterior Hicimos una demostración Para los caballeros ¿No? El antes y el después Con la cabecita peladita Y después pues Peluca o peluquines ¿No es verdad? Así que ahora vamos a Mandar también Un poco de Una notita ahí Demostrando cómo Cambiamos de look También las mujeres Porque a veces Nos falta el pelito también Nos falta el pelito Queremos tener un pedazo Como el mío Miren precioso Otra semana más No me saqué mis mechas Chicas Oye Pero toda la semana La gente ha venido A ponerse mechas Algo importante Mientras seguimos hablando De cabello y notas Que tiene aquí Pelucas y postizos Quiero darle la ubicación Donde se encuentra Pelucas y postizos Guayaquil, Ecuador Recuerde que pelucas y postizos No hay sucursales No hay sur No hay este No hay oeste Solo acá al norte Avenida Las Américas Diagonal al radar Del aeropuerto No tiene para qué perderse Estamos atendiendo De lunes a sábado No cerramos el mediodía Aceptamos todas las tarjetas De crédito Eso sí Octubre, noviembre Diciembre De domingo a domingo Nosotros todo el año Ya tenemos la feria de juguetes Como todas las líneas Que vamos a ir destacando Durante todo el programa Ya saben Chicos Así que pilas con pelucas Y postizos ¿Qué más tenemos? Bueno Por respeto al público Yo quiero explicar El por qué No tenemos locales En otra parte Vale la pena aclarar Estamos nosotros En capacidad De tener locales En todas las ciudades En todas las provincias Pero tenemos una mentalidad Que aunque a ustedes Se les parezca raro Pero donde no está El ojo del amo Sinceramente yo pienso Bueno, pero es un dicho Que ya de años Y que la verdad se da Sí A veces es mucho mejor Que el público Sea atendido por nosotros Por los dueños Y nos sentimos muy felices Al atender así de esa manera Ya Y algo importante De lo que justamente hablábamos Si usted necesita Algún producto Nosotros Nosotros le enviamos A cualquier parte del país O del mundo Del mundo Así como usted lo escucha Porque de aquí justamente Llevan para España De aquí llevan para Venezuela Llevan para otros países Porque nuestro producto Es de calidad El nombre de nuestra empresa Lo cuidamos mucho En todas nuestras áreas Así que nosotros Cuidamos mucho de eso No es un nombre Que lo vamos a votar Como siempre digo Claro En minutos O quedar mal con un cliente Nosotros respondemos Nos responsabilizamos De que esté usted Bien atendida En todo aspecto Por algo Son 38 años de experiencia Por algo Por algo Pero como Fabián Me dejó Me dejó Justamente Me quitó esa emoción Que yo tenía Por mi pelo Que ustedes no me ven Ahorita haciéndome Mi cambio de luz Porque realmente No hay nada que hacer Que me he sentido Tan feliz Tan chévereísimo Al tener mi pelo ¿Natural o no? Bueno La mitad natural La mitad puesta Las venchitas De cabello natural O sea que ya O sea Ya hay remedio Para las que son peladas No No tan peladas O sea ya tienen cabello Voy a darme la vueltita Para que vean chicas Envidiables Realmente sentirse uno Feliz con su pelo Largo de la noche A la mañana O sea un cabello De alta calidad Un cabello Que usted puede plancharlo Secarlo A ver Eso si no quiere decir Porque un cabello De alta calidad Usted lo va a maltratar O se vaya a tirar De pronto a la playa O poner el químico Nos tiene que tener Mucho cuidado Con el cuidado del cabello Que me enfoquen Un poquito cerca Para que lo vean A ver un primer plano Que vean las mechitas Ahí está Estas son individuales Ahí está justamente En pantalla Pero no se ve No se nota No se nota Pero hay formas Diferentes formas de poner Nosotros lo hacemos De todas las formas Es cuestión del cliente El gusto del cliente Así es Y aquí eso si Los que nunca se han puesto Nosotros aquí Le asesoramos bien Cómo tiene que estar Le damos consejitos Le damos consejitos De cuál es Lo mejor Que le puede servir Porque hay muchas Hay ciertas formas De la cual Llegan hasta arrancarse De raíz el cabello Entonces no es que uno Lo dice de maldad Ni de por nada Sino que es un consejo sano O sea lo que queremos Es ver los vellos Más no Con complicaciones Que estén sufriendo Justamente Entre parte de los consejos Nosotros asesoramos La mejor forma A nuestros clientes Porque Bueno la base de nosotros Es que usted regrese No es que le vendemos Y no venga nunca más Nosotros le vendemos El cabello La cantidad que usted necesita No necesario comprarme Que no le voy a decir Que cómprese dos Tres paquetes Para que se vea bien No Lo que usted necesita Porque quiero que use El producto Y usted usando Nos va a recomendar Porque es nuestro nombre Como siempre digo De nuestra empresa Tenemos mucho cuidado En eso En todas nuestras líneas Tenemos tantas líneas Como que Juguetería Piñatería Disfraces Hay de todo Hora loca Productos sexys Oiga Y una novedad Vamos a empezar Póngame un poquito De alegría Carlitos Para poder dar noticias ¿Quieres bailar o qué? No Yo también quiero bailar De una u otra manera Para que usted también De pronto quiera bailar Quiero invitar aquí A un personaje muy conocido Muy querido de los niños A ver Venga Venga Por la música A ver Baile A ver Los aplaudes Chico Para, para Venga Venga Estamos contentos No sé porque Creo que Porque el payaso no vino ¿Será por eso? Que este tema está Que baila solo Está trabajando Está trabajando Tranquilo Yo sé que está contento Porque no vino Oiga Eso es justamente Lo que hablaba hace un rato Que de pronto Los niños O también los adultos Que también No dejan de ser niños Muy en el fondo Y quieren tomarse fotografías Con los personajes Totalmente gratis Aquí en Peluca y Pustizos Y las personas que de pronto Quieran ver esto También como parte De trabajo diario Y pueden encontrar aquí Con nosotros Este producto De alta calidad Acá tenemos Enfoquen al patito Tengo aquí al pato Se parece a alguien En público Me dicen Cierto Mire que bonito No te muevas pato Quédate ahí Acá del otro lado ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos del otro lado? Ay miren El gato con botas Qué bonito Ajá Ahí está el gato con botas Está triste Bueno y las personas Que pronto quieren hacer De esto un negocio Aquí tenemos Todos los personajes Sí o sea A ver Ahí va un consejito sano Un consejito sano Para todas las personas A veces hay gente Gente que ya se queda Sin trabajito Dicen que ya después De los 40 años Ya no consiguen Nomás trabajo Aquí nosotros Sí tenemos gente Pasada los 40 años En nuestra empresa Pero hay gente Que dicen Ponemos carpetas Por aquí Por allá Por allá Y no nos reciben Porque ya tenemos Más de 35 años O de 30 años A veces dicen Que no consiguen trabajo Bueno Chicos no se complican La vida Sean sus propios empresarios Sean ustedes Sus propios jefes ¿De qué manera? Pueden trabajar Miren Ya mismo presentamos También a las chicas De CK Producciones Para que vean Lo que ellas hacen también Y ya le hemos ido Comunicando siempre Ustedes pueden ponerse En un parque Lleva Ahora que los padres De familia Tantos parques lindos Que hay aquí En la ciudad de Guayaquil Pero hay diferentes formas Que vienen acá Y usted los asesora Directamente Tranquilo No cobramos nada Hay modelos muy bonitos De estos trajes Que ustedes pueden trabajar Van a un parque Con un dólar Y le vamos a la fórmula Aquí le damos la fórmula Oye y hablando justamente De CK Producciones Que aquí es una empresaria Prácticamente Jovencita Así es Que se mantiene al tanto de esto Y justamente vive de esto Así que también Y trabaja de todo Hasta canta Y encanta Así que venga por favor Venga la chica De CK Producciones Vamos Venga por acá La chica también ¿Cómo están? Buenos días Buenos días Hola Hola Guapísima Aquí hay una prueba más Que tengo aquí Una empresaria también Artista empresaria Que usted la puede contratar Al número Que usted ve pantalla Y que también justamente Lo va a decir ¿Qué número? Por supuesto que CK Producciones A su entera disposición Al 0986584077 Para todo tipo de eventos Modelos, animadoras Y shock de hora loca Con temáticas A ver Algo de dos en dos O de tres en tres Para Porque No puede confiar Abre el número Porque son tantas cosas Que hace A ver Vamos A ver Bueno El número 0986584077 Ahí está fácil Ahí está bien Miren No solamente para Miren como están hermosas Vestidas Tan lindas estas niñas ¿Qué les parece? Están los niñitos De la casa viendo ¿No les gustan? Las nenas Entonces aquí quiero aprovechar Ahora sí La sorpresa que les quise dar Desde la próxima semana Full 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 Disfraces Full Disfraces Tenemos de todo Ya tenemos Ya nos ha llegado Ya un cargamento De disfraces De todos los personajes Tenemos los originales Los de Disney Los de Disney Originales Con patentes Tenemos aquí hasta Hasta el traje de chicharra Pero este no es de Disney De chicharra No es de Disney No es de terror No, no seas mala gente Así es que niños Niñitos Digan a los papitos A la mamita A los abuelitos A los tíos Bueno, a todos los que les puedan comprar Aquí hay todos los trajes Lindos trajes Que ya tenemos De superhéroes De todos los superhéroes La próxima semana Vamos a mostrar Y hasta que llegue Pueden tomarse fotografías También aquí Aquí hay parqueo también Señora Así que vengan con comodidad También hay guardianías Sí, privadas Hay cámaras Aquí está todo grabado Así que cuidado Ya saben, ¿no? Cuidado porque aquí Aquí bien Oye, justamente detrás Quisiera enseñar Los trajes de las chicas Van a modelar Ya saben Seca producción ¿A qué número? Al 09865 84077 Bueno, empezamos por la derecha Y después a la izquierda Y después al centro Adelante, modelo ¡J tocar! ¡VOLVADES! 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 Bueno, eso es una demostración de modelaje en cámara lenta. ¿Y cómo sería modelaje rápido? Rápido. A ver, vamos a ir rápido. A ver, espéjate. Y ahí van derecha e izquierda. A ver, música, señor DJ, va a ir más acelerada. Al ritmo, al ritmo de la música. Oiga, esa ropa tan bonita, ¿tenemos aquí? ¿Qué pasa? Por supuesto que sí, todo de pelucas y postichas. Es que es la pila, espérate. A ver, a ver, ya ahora sí, ya está bien puesta. Pestañas hermosas, pelucas hermosas, el vestido precioso que se ve. Todo postizo, nariz postiza, ojos postizos, cejas, pestañas, pómulos, todo tenemos aquí. Bueno, no, yo estoy bromeando nomás con las chicas. No, yo estoy bromeando con las chicas, pero en realidad aquí hay de todo. Hasta los que quieran caderas, caderas hay. Los que quieran popis, pompis hay. Los que quieran chichis, chichis hay. Panzas. Todo ahí, hay prótesis de nariz también. Lentes de venta. Y bueno, mi mamá también dice panza, es que también hay frases o personas también que se quieren poner. Relleno, como que estuvieran embarazados, también hay aquí. Aquí hay de todo. No tienen por qué perder el tiempo buscando por otros lados. Cinco pisos. Aquí hay parqueo, comodidad, seguridad. Y aquí va a encontrar de todo. Oye, ¿y sabe qué es algo también importante? Cuando usted no encuentra, no hay, aquí se lo hacemos. Porque nosotros tenemos aquí nuestra área donde confeccionamos, pero al momento, así rápido, eso sí, venga con tiempo. No me venga con que, oye, en una hora tengo que ir a presentarme de gato. Y no hay, no. Venga con tiempo y yo le doy el disfraz de gato. Es que yo le, ¿por qué crees que yo le hago al momento todo? Es que de un disfraz le cogemos la patita de una, de ahí, la cabeza del otro. Armamos el traje rápido. Le armamos rapidito. Es que ustedes vengan sin... Pero si es un traje especial y que hay que hacer, nosotros lo hacemos, pero siempre busquen un poquito de tiempo porque ustedes saben que a veces la hora ecuatoriana, como siempre, dejan para última hora. Y ahora para Halloween, nos dejarán para última hora, chicos. Ya saben, prepárense que desde la próxima... Para Halloween, si hablamos de Halloween, nosotros tenemos para todos los bares o las discotecas, para ambientar todo, tenemos de todo, telarañas, adornos... Alacranes. Tenemos hasta brujitas. Diablitos. Cachitos. Diablitos. Todo, todo. Todo, 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 todo. Solamente dio el número de teléfono, seca producciones, no dijo qué lo que le hace. A las redes sociales, por supuesto, también a las redes sociales. Bueno, ella siempre está en todas las redes sociales, pero ¿qué nomás hace? Aparte se sonrella la gente, alegrana. Bueno, rezamos sinceramente, despedida desde el soltero, también de eso hacemos un shock, tanto para adultos como para infantil, y no solamente eso, bailarines con coreografías, y más importante de lo que, lo más importante de todas las producciones es que nos acoplamos sinceramente a cualquier parte de la ciudad donde quiera realizar su evento. Pero que sea todo serio, Fabián. Sí, todo serio. Que no sean mala gente. Llama a coquetearla, y ya tiene novio, o sea, por gusto. No, 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 no. ¿Y cómo el palacio anda diciendo que sí? No, amigos somos nada más. No, no, no. Es que a veces, a veces llaman a molestar, no llamen a molestar. Entonces, que llamen a malo la propuesta. No, no, que llamen por trabajo. Por trabajo, por trabajo. Por trabajo. A ver, chicos, vamos a un pequeño cortecito, y ya volvemos. Tenemos corte, tenemos corte, regresamos con más de... ¡Pelucas y postizos! ¡Pelucas y postizos! ¡Pelucas y postizos! De Laurita Arteaga, el primer centro estético y multicomercio del Ecuador. Especializado en la venta y colocación de extensiones y pelucas de cabello humano y sintético, como lo usan las divas del cine y la televisión a nivel mundial. Esos cabellos cortos, largos, con ondas, lacios, lindos y envidiables, son pelucas y extensiones, que solo aquí podrás encontrar. Estamos ubicados en la Avenida de las Américas, frente al radar del aeropuerto. Visítenos en www.pelucasypostizos.com ¡Ah! Y recuerden, para caballeros, barbas, bigotes, patillas, pelucas y peluquines, en variedad de colores. Somos Torrefuerte, la primera empresa fabricante de Fomix transformados en el Ecuador. Nuestra producción ampara la mayor variedad de formatos, texturas, colores y más de 200 modelos para su elección. Fomix labrados en todos los relieves, escarchados, caricaturas animadas, estampados, piel de animal. Somos exclusivos en la fabricación del Fomix Tela, Fiesta y Fantasía. ¡No manche más sus manos! Llegó al mercado el Fomix Adhesivo, en planchas, formato y todas sus presentaciones. Además, contamos con pintura para tela, Fomix, caritas pintadas y todo lo relacionado para su negocio. Torrefuerte, distribuyan por mayor y menor, Matriz, Diez de Agosto y Pío Montúfar, sucursales, Bahía y Mercado Central. Teléfonos, 252-6133, 251-0513. Guayaquil, Ecuador. Ya estamos nuevamente con el programa más lindo, más chévere, más bonito de la televisión, que sale en los días domingos a las 10 y 30 por RTU, que se llama Pelucas y Postizos. Oigan, no comieron. Repitan, por favor, a la una y a las dos y a las tres, que se llama Pelucas y Postizos. Te falta el perro incluido. Falta, 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 falta. Está de cumpleaños ahorita, creo, está festejando un cumpleaños. Ya saben, ni nos manden tortas porque payasos se comen todo. Oigan, les recuerdo, ya saben, Pelucas y Postizos, Guayaquil, Ecuador, los que quieran mensajear, los que quieran hacer las preguntas, contactarnos, pero para los que usted guste, con el tatuador, con el payasito, con Laurita, al número que usted ve en pantalla, 0980-30-299, Pelucas y Postizos. No se confunda, estamos en todas las redes sociales. Cuidado que también hay nombres creados, ficticios. Usted va a ver siempre nuestra producción día a día y se va a dar cuenta de quiénes somos. Pero es incomparable, incomparable, incomparable. Bueno, yo quiero saludar a la familia Uvidia que se encuentra aquí, por favor, enfoquen por allá también, que se encuentra al lado de Doña Bellita. Allá están, a ver, enfoquen, 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 ahí está, ahí está. Y vienen con modelos también, aquí andan con modelos. Ah, una chica guapísima. Mi Ecuador. Mi Ecuador. Ahí está, una niña linda, hermosa. Para mi Ecuador está. Yo creo que está para mi Ecuador. Ahí está al lado de Doña Bellita. Ahí está, ahí está haciendo la mano, ahí está. A ver, a ver, enfoquen, enfoquen, esa niña bonita. A ver, enfoquen, ahí está. Hola, hola. Está linda, hermosa. Bueno, continuamos acá con más de Pelucas y Postizos. Recuerden, chicos, ahí está el número en pantalla. Hagan las preguntas que ustedes gusten, mensajeando el número que está ahí, 0980 30 20 99. Tranquilos, con toda la paz y tranquilidad del mundo, nosotros estamos para responderlo día a día. Recuerden que este programa es grabado. Termina el programa, siga escribiendo, siga preguntando y nosotros seguimos respondiendo. Así llegue el lunes, ¿verdad? Oiga, bueno, mira Fabián, me he vuelto a poner el sombrerito, como le ha encantado a la gente los mensajitos que nos han mandado. Estos sombreros los tenemos aquí. Tenemos de 20 en todos los colores, en todos los colores, está de moda el sombrerito. Está de moda las extensiones, el cabello largo, tenemos también gafas aquí. Oye, las uñas. Ay, las uñas hermosas, preciosas. Enfoque estas uñas, ¿sabe qué tiene especial estas uñas? A ver si usted me cuenta, ¿qué tiene especial estas uñas? El brillo, me ayuda al crecimiento, no se daña, a mí me dura un mes, a mí me dura un mes. Claro que soy aniñada, pues no lavo, no plancho, no cosecha. Es el Opigel, una marca reconocida a nivel mundial y más que todo reconocida porque dura, dura casi un mes. Es que claro, o sea, mire, hay ejecutivas, hay madres de familia también que a veces no tienen tiempo, Fabián, oficinistas, chicas oficinistas, no tienen tiempo para... Por más buena esmalta, a veces cuatro días. Tres días, tres días, al menos a mí me duraba tres días. Yo con esto estoy feliz y contenta porque... Y ahí va a crecer la uña. Claro, se ve hermoso, se ve hermoso, o sea, eso es lo más importante. Además, miren aquí, ¿qué nomás ustedes quieren salir hermosas, preciosas, chicas? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Venir aquí. Romper el chanchito. Y venir aquí a peluca de postillo. Plaquito, gordito, no importa, nos acomodamos. Oiga, cuidado que lo barato sale caro. Cuidado que a veces van con cabellos. Yo justo había hablado con un cliente que creo que estaba en una parte de la península que había comprado un cabello, le había salido pero súper malo, va a la calidad. Es que a veces le dicen seminatural al sintético. Cuando alguien le diga seminatural al cabello sintético, ya ustedes tienen que pensar. Existe. Nuestra marca peluca de postillo es la que deben reconocer. Existe cabello natural y cabello sintético. No existe el seminatural. Seminatural ya es otra cosa. Oiga, hay estuches que justamente a veces fábricas nos han ofrecido, que es más, dicen natural, pero no lo es. No es natural, o sea, nosotros ya con las fábricas que estamos, ya es años, entonces no tenemos ni para qué engañar a nuestra clientela de tantos años. Nosotros damos y ofrecemos calidad. Todos nuestros productos, ya somos muy reconocidos en el medio a nivel nacional, internacional también, porque Peluca de Postillo es una empresa como la que tenemos nosotros. Así no la ven ni siquiera en Argentina, solamente aquí en Ecuador. Las chicas dicen, a veces mis amigas allá que están en sus hogares, me dicen, ¿por qué no ponen su cruzal aquí y allá? Chicas, vean, no esperen eso, no se compliquen la vida, simplifiquen, escápense un ratito. Que se escapen. Oiga, pero, ¿sabes que a veces están lindas? Correcto, pero a veces mucha gente por sus ocupaciones, su trabajo no puede, pero no hay problema, no hay problema. Nosotros tenemos las personas que siempre están al tacto, así, al tanto de contestar las llamadas, nosotros les comemos el tono exacto de su cabello, el estilo de su cabello, y nosotros les mandamos listos para que usted se ponga, o sea, no necesitan ni siquiera venir. De todas maneras que nos descubran, a ver si demoramos un poquito, es que son mucha, mucha gente. Imagínense, nos llaman, bueno, nos mandan felicitaciones de otros países, pero nos llaman de todo el Ecuador y a veces, no es que, aló, sí, somos pelucas y poste, ya, no, a veces uno tiene que conversar, hablar, preguntar, qué es lo que necesita. Entonces, pero de que les llega la devolución de nuestra llamada, llega, llega. Así es, y por si acaso no llegue, porque a veces pasa que las chicas están y van respondiendo y de pronto eliminan, y de pronto eliminan su mensaje, vuélvame a enviar el mensaje, oiga, qué pasó, dígame lo que guste, y nosotros le respondemos, porque siempre estamos chequeando los mensajes una y otra vez, y lo importante para nosotros, y lo principal es responderlo y atenderlo de la mejor forma. Bueno, chicas, me voy ahora, sí, bueno, ya me vieron ustedes sin, 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 sin gafas y sin sombrero, porque como estaba ya, 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 yo les dije que estaba operada los ojitos, no es verdad, ahora sí quedó mis ojos hermosos, hermosos. Así es que ahora sí ya les puedo mostrar, bueno, con el maquillaje tapa un poquito. Y sabe algo también importante, hablando del cabello, no nos cambien de canal, porque a mí me vienen los mini modelos. En este espacio, como ven, que tiene que mi mamá enfoque un poquito, como dice a veces mi mamá la peladita, enfoque, enfoque, acerque a la cámara. En este espacio aquí, si usted quiere rellenar, hay gente que no le gusta y quiere rellenar, tengo un producto especial para eso. Que rellena esos espacios. Vamos, Verónica, a ver, Pila, usted ya está escuchando de qué habla. Un producto que viene en todos los colores, es un polvo mágico, viene en café, viene en negro, va a cubrir y no le sale ni siquiera con el agua. No le sale, de pronto dice, oye, si va lloviendo me comienza a salir el pelo, no, eso recubre todo. Esto inmediatamente, si no quieren usar peluca o peluquín. No sé si Carlitos tenga, vamos, vamos mejor el video para que vean cómo, cómo, cómo reacciona este producto, cómo es este asunto. Vamos con el video y regresamos con más de Peluca y Postillas. Esto va. ¡Gracias! 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 Y hay gente que de verdad se siente mal, ustedes saben que el cabello de una persona es lo principal, la apariencia mismo de una persona, aunque bueno, hay personas que les queda bien pelado a la cabeza. Miren, hay una cosa, esta semana, la semana anterior presentamos modelos hombres del antes y el después, ¿no? Para que ustedes vieron cómo quedaban guapísimas quitándose esa peladita. Oiga, y de... Hoy vamos a presentar de mujeres, de mujeres, y la próxima semana vamos a mostrar otros modelos de hombres. Oiga, y hablando de esos productos, también yo tengo barbas, tengo bigotes, tengo patillas, ¿tenemos hasta cómo...? Pelo para el pecho. Pelo para el pecho. Y pelo para el otro pecho también. Para que pueda, así como las mujeres nos engañan, también nosotros vamos a engañar a las mujeres y dicen, vamos a ponerme barba, a la que le gusta barba, a ver, ¿quiere verme con barba? Barba, ¿quiere verme con bigote? Sí, pues si ustedes pueden, bueno, ¿para qué nosotros? De pronto ahí por ahí me dicen, a mí me gustan los barbúos, yo me pongo una barba, un bigote, ya está. Bueno, no, no, y en verdad, en verdad, en todas partes hay de todo. Así es que, vamos a presentar. Venga, Mini Modelos, por favor, venga, a ver, eso me ayuda. Ah, póngame una música alegre, alegre. Seca Producciones, ayúdeme, vamos a ver, de 4 en 4, por favor. Y Chucky. Es la hora, es la hora, es la hora, es la hora, brinca. Brinca, brinca, pague la vuelta, ven a más. Y tan tanto sin parar, un saltito para el frente, y un pasito para atrás. Jungaremos todos juntos. Ser feliz, no estar de paz y lari, 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 eh. Oh, 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 y lari, lari, eh. Oh, 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 y lari, lari, eh. Oh, 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 y lari, lari, eh. Ahí está, todos los niños contentos porque Chicharra no vi. Ahora sí, sí, la ve, hasta aplaude acá. Venga por acá al Chuckycito, al Chucky Chucky. Acá se burra. Venga más acá, mis niñas, venga más acá. A ver, pónganse acá, las más grandecitas al otro lado, para que no les tapen a las pequeñitas. A ver, matra, matra. A ver, al Chuckycito, a ver, a otro Chuckycito. Chuckycito. Ay, Dios, Chucky, pero no les han hecho el maquillaje en la carita. Bueno, no importa, no importa. Así comenzamos lo grandioso, lo que les encanta a los niños. Ya saben que se... De todo, ahí de todo. Estamos hablando de Halloween, estamos hablando de Halloween. Hasta las películas todos tenemos aquí. Mira, ahí está Chucky, ahí de la mano, ahí de la mano de Chucky. Aquí, Chuckycito, a ver, hágalo así. A ver, otro Chuckycito, Chuckycito, chuckycito. Eso, ahí está el Chuckycito. Vamos a hacer... Oiga, los niños van a modelar, van a bailar. A ver, vamos a ver por la derecha. Ustedes verán, si bailan, modelan, lo que ustedes gusten, no hay problema. Vamos a empezar por la derecha, ¿cierto? Ya. Por la más grandecita, no importa. Vamos a ir cambiando, cambiando así, ¿ya? A ver, música, señor DJ, modele o baile, como quiera. Vamos. Y ahora solamente los bajitos. Música A la mano, a la mano, a la mano Y lanzando sin parar Un saldito para el tren Ya hay nomás, vamos por acá Es que él nomás, es mujer así, nomás destaco Ahí vamos, muévelo Ser feliz, no es parte más Y lari, 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 eh Oh, 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 y lari, lari, eh Oh, 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 y lari, lari, eh Oh, 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 este es el show de Shusha Y nos saluda con amor, y lari, 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 eh Oh, 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 y lari, lari, es el show de Shusha Y nos saluda con amor, y lari, 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 eh Oh, 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 y lari, lari, eh Ahora sí, cuando vengas, ¿sabes lo que pasa? Cuando vengas en la ofreza y torta Y ahora salen procorriendo de vida y vuelta y venida Está trabajando nuestro chicharro, está trabajando Yo quiero hacer un llamado a todos los profesores de escuelitas, de jardines de infantes Un llamado a las mamás, que somos muy noveleras A los papás también, a los abuelitos ¿Por qué no decirlo a los abuelitos? Porque, oiga, a los abuelitos, yo veo que todo lo que hace su nieto se sienten felices Así es que, no vayan a dejar para última hora Ustedes dando gracias a Diosito Nuestro local, a veces nos quieren tumbar la casa en esa época, Fabián Es una Navidad pequeña, o más grande que la misma Navidad, aunque ustedes no lo crean Pero nosotros estamos ya preparados con todo Todos los trajes de superhéroes Los originales, los que son de Disney También todas las princesas que preparen, justamente estén pendientes del próximo programa Que vamos a tener, vamos a presentar bellos Aquí estará la Blancanieves, estará la Barbie Bueno, todo eso Miren quién aparece recién, si le dije, oye, tiene que estar aquí al lado de nosotros ¿Quién, quién, quién? Fue al baño Ponga bien la carita Ponga bien la carita Igualito al payaso Oiga, pero, ya sabe, toda la gente No pierda el tiempo, no se estrese buscando trajes especiales Por ahí, no, no, pierda el tiempo Aquí hay de todo Aquí tenemos de todo No, no pierda el tiempo Aquí hay de todo Hay una cosa, hay una cosa que, como ustedes saben que el malecón El señor alcalde puso esa exhibición muy linda de los piratas Oiga, los piratas, como, qué bárbaro Para chiquititos y para grandes Tenemos aquí, todas las trajes Hay ciertos disfraces que tenemos desde la talla cero Inclusive, ahora que están participando, están haciendo eventos de mascotitas Están viniendo a hacer la ropa de las mascotitas aquí Nosotros encantados A ver, miren quién aparece aquí sin invitación Primero pensé que quería invitación Y acogió y apareció Venga acá, ahora sí estás invitada A ver si vea Pero vea, quiero que todo el mundo vea para que vea que esta es pila Es la ropa linda, linda esa ropa Esta ropa linda va a modelar ¿A qué modelo? Si a su momento la música estaba escondida Puedes imaginarte No puedo creer Música señor, mis viejas, ahora sí no te salgo Aplausos El diseño Todavía me dice que modeló muy poquito El diseño, el diseño Que le enfoquen el diseño Fabián Ahí va el diseño y todo Vaya ahí Oye no, o sea que ella pensaba que no iba a salir Se inflazó, estuvo como una hora maquillándose, cepillándose Y te dice que me esconde ¿Dónde es pila? No, no estaba escondida Fabián Se estaba poniendo los diseños Enfóquenle por favor Enfóquenle la cara Enfóquenle la cara ¿Qué nomás tiene aquí la modelo? A ver ¿Quién adivina el adivinador? Levanta chichis Levanta pompis Levanta pompis Ojos, lentes, pecañas Lentes de contacto Peluca Extensiones No, a ver la carita La carita, a ver un poquito Mire, póngase de ladito Póngase Ahí, ahí, ahí A ver, a ver Primer plano Está lindo Tenemos también todos esos brillitos Tenemos todos esos brillitos Ella me decía Yo no quiero que me enfoque mucho Ahí está Salió más enfocada de todito Bueno, seguimos aquí con más de peluca Y postizos Le damos las gracias por favor Al grupo de niños Recuerden que aquí hay de todo Desde cachorritos Niños Adultos Mujeres Marones De todo va a encontrar en pelucas Y postizos Por el lado izquierdo Por favor, chicos Vamos Yo aprovecho a seguir insistiendo Vamos, chicos Todas las personas que quieran tener el pelo Como el mío A ponerse las mechitas Lindo, lindo, lindo Vuelvo nuevamente a mostrar Yo ya dije cuántas mechitas tengo, ¿no? Ya dije Pero si quieren ponerse más Y es cuestión de gusto Depende de la persona Venga acá el personaje, por favor Venga, venga, venga Mario, bro Otra vez modelando Venga Enfócamelo ahí Para que veas que es que estás jugando con el camarógrafo allá Si tú tienes que estar acá trabajando Venga acá Para atrás Parece que no me he pagado Parece una mezcla de cantifla con Mario, ¿no? Una vaina así Bueno, seguimos con más Recuerde que tenemos una modelo internacional Este día Verónica Salto está con nosotros Va a estar una temporada Así que asistiendonos Haciéndonos cambio de look Inmediato Para que usted pueda ver Cómo es un cambio de look inmediato En peluca de postizos, ¿verdad? Bueno, miren En este instante Lo ofrecido Lo ofrecido para ustedes, damitas El antes y el después Les va a encantar Todos estos modelos de pelucas Y 500 modelos de pelucas En cabello natural y sintético Aquí en nuestro local Pero ahí van unos cuentos Les va a gustar Change that stupid lock I should have made you leave your key If I'd have known for just one second You'd be back to bother me Oh, now go Walk out the door Just turn around now Cause you're not welcome anymore Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye You think I'd crumble You think I'd lay down and die Pelucas y postizos De Laurita Arteaga El primer centro estético Y multicomercio del Ecuador Especializado En la venta y colocación De extensiones Y pelucas de cabello humano Y sintético Como lo usan Las divas del cine Y la televisión A nivel mundial Esos cabellos cortos Largos Con ondas Láceos Lindos Y envidiables Son pelucas y extensiones Que solo aquí Podrás encontrar Estamos ubicados En la avenida de las Américas Frente al radar del aeropuerto Visítenos en www.pelucasypostizos.com Ah, y recuerden Para caballeros Barbas, bigotes, patillas Pelucas y peluquines En variedad de colores Somos Torrefuerte La primera empresa Fabricante de Fomix Transformados en el Ecuador Nuestra producción Ampara la mayor variedad De formatos Texturas Colores Y más de 200 modelos Para su elección Fomix labrados En todos los relieves Escarchados Caricaturas animadas Estampados Piel de animal Somos exclusivos En la fabricación Del Fomix Tela Fiesta Y fantasía No manche más Sus manos Llegó al mercado El Fomix Adhesivo En planchas Formato Y todas sus presentaciones Además contamos Con pintura Para tela Fomix Caritas pintadas Y todo lo relacionado Para su negocio Torrefuerte Distribuye al Por mayor y menor Matriz 10 de agosto Y Pío Montúfar Sucursales Bahía y Mercado Central Teléfonos 252-6133 251-0513 Guayaquil Ecuador Bueno ya estamos nuevamente Con todos ustedes Mis amigas Amigas en especial ¿Qué les pareció Esos modelos lindos Que les mostré Les agradó Allí hay para todo Y para hombres También cambios lujos Vengan con toda confianza ¿A dónde? ¿A dónde tienen que venir? Al lugar Donde llegan las mujeres Más hermosas del Ecuador Que se llama Pelucas y los tizos Oiga Muy bonito Bueno aquí Fabito Esto sí quiero un poquito serio A todas las personas No sé Bueno Voy a decir Que estén delicaditas de salud Las personas que tienen que recibir Quimioterapia Que se están quedando sin pelitos No se preocupen No se preocupen De cualquier parte del Ecuador Si no quieren No pueden venir acá A Guayaquil No pueden venir Mándenos la fotito Con algún familiar O pueden pedirlo Pueden entrar a nuestra página Nuestro Donde ven variedad De modelitos de pelucas Vengan con toda confianza Si no Vengan con toda confianza Hay modelos tan lindos De cabellos cortos De cabellos medianos De cabellos lacios Puntita virada Rizados Bien rizaditos Ondulados Bueno de todo Aquí oiga las chicas Mi personal es un personal Tan lindo Que oiga Tienen una paciencia Tal así como para Y tenemos un sector privado Para también que se puedan probar Para justamente darles Exactamente el modelito Si es posible De su propio pelito Además Con la foto igual Hay algo muy especial Para las personas Que están recibiendo Quimioterapia Nosotros les hacemos Un descuento Muy especial Muy especial A los que vengan Con toda confianza De cualquier parte del país Y aquí estamos Para atenderlos Con mucho cariño Ya saben Tanto para hombres Como para mujeres Si para hombres Y para mujeres Bueno ya estamos con Alexis El rey del tatu Aquí está Alexis Ya saben Trayéndonos algo Novedades Y recuerden que usted También puede seguir Cursos de tatuajes Aquí con él La hora El horario A disposición suya A ver como estamos Alexis Que nos tiene para este día Muy buenos días Al público televidente Una vez más Presentando Lo mejor de tatuajes Aquí en nuestro local Aquí como ven Tengo lo que es Son los portafolios Para las personas Que quieran adquirir El material de tatuaje Tenemos portafolios Completos Que vienen con sus Respectivas tintas Máquinas reguladores Y su libro Allá bien Ahí está Los pigmentos Las máquinas Tienen repuesto Las máquinas Oye este fue Forexcente con verde Está increíble Mira Lindo ¿Sabes lo chévere De estas máquinas? Lo bueno de las máquinas También que aquí tenemos Los repuestos De las máquinas Tenemos también El área de tatuar O también de borrar Tatuajes con láser Una máquina especial Especial Tan especial Que hasta Ya escucho por ahí Que hasta la arruga Lo va a corregir Sí, sí Eso va a ser Yo voy a ser La primera La primera La primera La primera La siguiente Claro Igualmente Nosotros Como acaban de decir Ofrecemos el servicio De borrado de tatuaje Con láser Para las personas Que quieran borrarse Un tatuaje O quieran ingresar A una institución Y no pueden ingresar Con tatuaje Nosotros facilitamos Esa labor O sea Borramos el tatuaje Y garantizado Sin cicatriz Y sin dolor No se compleja Y a quien no les gusta Por tatuaje Hay personas que pronto Ya se cansaron De hacer tatuaje O se borra O se cambia El modelo O se lo arregla Se lo mejora Todo se puede Usted nomás Véngase aquí De peluques postizos O si no Contáctese con nosotros Al número que usted Ve en pantalla 0980 30 20 99 A continuación Están todos los números Convencionales Que usted va a encontrar Solo en peluques postizos Y hable con Alexis Si quiere hacerse un tatuaje O si no Con la persona indicada Que yo lo voy a poner Para borrarse un tatuaje A ver Mande Mande Alexis Pues curir cicatrices ¿Qué tenemos ahora? A ver Vamos a ver Ahí quisiera mostrar Los trabajos que realizaron Esta semana Ahí como ven Es en el área de la pierna Y ahí están lo que son Unas flores Con una mariposa Y unas ramas Es que ahí todavía está En borrador En la siguiente imagen Ya está Lo que es el trabajo Se ve bonito Bonito está Ahí tenemos lo que es Una mariposa Ven Ahí como ven Está hecho lo que es el transfer En la siguiente imagen Está terminado el trabajo Chéverísimo Me gusta Me gusta el color Está bien bonito Ahí como ven Ya es una parte De un trabajo Que ha avanzado Ahí como ven Está lo que es Ya puesto lo que es el negro Ya está terminado el trabajo Y ahí está con color Porque nosotros Aquí no es que solo hacemos negro Ahí también con colores Y si es rojo Queda rojo Si es verde Queda verde Si usted quiere cubrirse Una cicatriz También se lo cubre Ya en la siguiente imagen También tenemos lo que es Una tortuga En estilo tribal Yo pensé que era chicharra Que estaba acostado Ahí oye Ahí está Bueno eso y más Solo aquí en pelucas Y postillas Tenemos 10 mil modelos De diseños Pero si ustedes Quieren otro diseño O traerlo O aquí le indican Al hombre Y el hombre es pero Fantástico Contáctese con nosotros Pregunte Oiga lo bueno Que nuestro pigmento Es original De la fábrica Directo al cliente O sea no es que Está rebajado el producto Ni nada Aquí nosotros Como siempre decimos Cuidamos mucho El nombre de nuestra empresa Te agradecemos Alexis Muchas gracias Muchas gracias Por la participación Con nosotros Y ahora sí La más esperada De este día Tenemos la Moderna Internacional Todos los fans De Verónica Saltos Así que está aquí Con nosotros Por favor le damos Un aplauso Verónica ¿Cómo estás? Buenos días Acá está el micrófono Acá está el micrófono Verónica A ver ahora sí Muy buenos días ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien Gracias Bueno ella siempre está bien Ella bien Oye y bueno Yo pienso 90-60 ¿Sabe algo? Como el tiempo es oro En televisión Algo muy importante Si usted quiere contratarla Pero todo cuestión trabajo No pierde el tiempo Galanteando ni llamando Porque no le va a parar bola Eso sí le digo de frente Así que para contratos Para cualquier trabajo Claro sí Cuando uno está trabajando Ella está trabajando Así que no estamos aquí Como que decir Coqueteando Molestando Jugando No para nada ¿A qué número para el contrato? Sí Me podrían llamar Al 098-5151-733 Por favor Para trabajo No para estar molestando Por favor Bueno A veces no hay nada que hacer Ya tiene novio No, no, no No es por novio No es broma Pero no pierda el tiempo Aquí tiene trabajo De todas maneras Miren esta niña tan hermosa Muy linda Va a modelar Va a modelar Quiere que modele A ver yo te cojo el micrófono No te vas a salvar Va a modelar Tiene extensiones Tiene naripostizas Tiene lente de contacto Tiene tacos Ahí está Verónica Salto Con nosotros Están compartiendo Esta temporada En pelucas y postizos Muy linda Muy linda Muy linda Muy linda A sentarse en el trono Por favor A sentarse Comen más el micrófono Miren esta niña Tiene extensiones Tiene extensiones Es que el trabajo de ella Justamente exige Es una exigencia De que tiene que estar impecable Tiene que estar muy bonita No sé que ¿A qué trajimos nosotros? Algo de degradé ¿No? Muéstrame por ahí Berito Vamos a ver Vamos a ver A ver Sáquese usted que sabe Por dónde están sus extensiones A ver Vamos a ver Vamos a quitarle A los secretos Aquí no No son las mujeres Somos tan chévere Oiga que entonces no nos interesa Guardar el secreto Para nada Vamos a ver Se pone de ladito ahí Para que vea lo que estamos haciendo En un 2x3 Oiga Esto es pero Fantástico Vamos a ver El tamaño del pelito de ella Miren Ahí está No, no está tan corto ¿Ya? Vamos a poner Pongámosle algo de integradé Pongámosle de ladito A ver Berito El tiempo es oro Oiga yo no sé cómo Yo quisiera que la hora Se transforme en dos horas Vamos a ponerla rápido Cuenten los segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y uno que no condena Entonces ya 7 Ya está A ver Vamos primero así Ahí está Degrade Ahí está en degradé El color que ustedes quieran Porque tenemos 65 colores de cabello Para que ustedes puedan combinar Con el que deseen Parece por ahí Berito Parece Miren A ver La espaldita De espaldita De espaldita Mira ahí está Bueno Ustedes tienen que comprender Que la perfección Perfección Es que tenemos que plancharlo Acomodarlo y todo Pero ya tienen una idea Vamos por acá Con otra A ver Cuidado Vamos A ver Saquese las luchitas Aquí también está Barbie También Nuestra La Barbie Nuestra mini Ella hace de todo De Barbie De payasito De chucha Y los colores que usted Le mezcló aquí a Verónica Está de moda Están de moda Porque combinaciones Ahorita con rubio He visto que lo hacen Hasta con azul Con verde Con naranja Porque tenemos todos los colores No se preocupen de la edad No se preocupen de la edad Miren yo tengo 15 años Y miren me hago de todo Oye y para las personas Que pronto quieran hacerse Un cambio de color Imaginemos Ella es cabello negro Y quiere usted Tinturarse rubio Y no sabe Cómo le va a quedar el rubio Nosotros Le probamos pelucas De los colores No justamente para que use peluca Sino para que usted Puede darse cuenta Cómo le queda un tono Sin tinturarse Porque muchas veces Se anda en el cabello Se tintura Se hacen rubio Y después dicen No, no me gustó el rubio Y otra es el negro Entonces maltratan el cabello Recuerde también Que un producto Que está de moda Con nosotros Es la queratina Tenemos alisado queratina Y tratamiento de queratina De cabello Pero increíble Tan increíble Que nosotros siempre decimos En nuestro programa de televisión Si no le gusta O no le queda bien Ni siquiera va a pagar Así que eso es la garantía De nosotros Que vamos en nuestro producto A ver, bueno A ver Mándale el pelo para atrás Miren Bueno, ahí como ustedes ven Está sobrepuesto Pues no, por eso de pronto Ve un poquito de cabello negro Es más, chicas que No, esta es la combinación Bueno, una combinación O depende del gusto De pronto quiere solo verse negro Pero también hay chicas De grupos de baile Que usan pelucas Porque de pronto dicen Oye, la peluca va a salir volando Estoy bailando en la discoteca Sale cayendo O sea, no Tiene una seguridad interna La peluca Que no va a dejar Que se caiga para nada Si no, nadie usaría peluca Claro Ahí está Oiga, se ha vuelto de moda Imagínense Cuando yo hice la primera El primer lanzamiento Con la prensa Y todas esas cuestiones Oiga, no ha de creer A ver si desfila un poquito Mientras yo cuento un poco A ver, desfila un poco La combinación increíble De la onda no se preocupen Si usted tiene onda Nosotros le damos Con extensiones o con peluca Las ondas exactas Ahorita está de moda La combinación de cartera Con la ropa Perdón Oiga, no contamos En cuántos segundos Berito, venga yo En cuántos segundos Si es cabello lacio Lacio Si es ondulado Ondulado Si es rizado Rizado Tenemos de todos los modelos Todos los estilos En los cabellos Solo aquí en Peluca Dispuesto hizo Guayaquil Ecuador Recuerde mensajear Terminamos nuestro programa Y siga mensajeando Al 0980 30 20 9 9 Atendemos de lunes a sábado Sin cerrar a mediodía Y aceptamos Todas las tarjetas de crédito Ya saben En Guayaquil, Ecuador Una sola empresa Aquí Avenidas Américas Diagonal Al radar del aeropuerto No tiene para qué perderse Solo aquí en Peluca Hay postillos Así es ¿Qué más tenemos? Mira, hablando del cabello rojo Justamente cuando uno se tintura Con cabello rojo Con tinte rojo Oigan, una sola lavada Ya Se va el color Se va el color Y queda manchado Queda manchado Bueno, lo más chévere Es con extensiones o peluca Ahí está Vamos a despedir el programa Justamente con este tono Increíble No dejen de vernos Cada domingo Ya saben Peluca y postizos Guayaquil, Ecuador 098030299 Octubre, noviembre, diciembre Si trabajamos de domingo a domingo Ahí está, enfocado Ahí está Hermosa Dese la vuelta, niña Ahora sí, de frente Nos despedimos Gracias por ver nuestro programa Ya saben Pelucas y postizos Para servirlo siempre Chao, chao Hemos presentado Pelucas y postizos La nueva industria de la moda El programa que ayuda a cambiar tu look de forma inmediata Aquí, por la señal de RTU